Como Paco, Leges on me Vivo Faxon, Leges on me Mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas, pues amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime, que yo tengo que ser pa' de mañuelo Me despierto 6am en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, to' ya en Cinco Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto pa' que te diva sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui, me fui Ay, zumbi, llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado rotuendo Ay, zumbi, llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado rotuendo Ay, zumbi Mami No me digas que no Si eso la lluvia del trueno Mami Dula Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime tú Dime tú Yo le llego Ay, como me niego Baby Dime Que yo tengo que hacer pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me enojado el fire Juego por la preventa Pero no dio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambie la regla Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Cheque Me fui Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Cheque Me fui Me fui Mami no me digas que No La lluvia de tu cuerpo Me gustó el corazón 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 Mami Mami no me digas no Si fuera, yo lo wow me da entre, no No Me gustó el corazón Me gustó el corazón Me gustó el corazón Cuando vas a ir conmí 1979 Mis Yo soy Tora los Niños, sufrí de esta área Y cuando cuando me rap me aplaude todo a mi primaria Yo soy Tora los Niños, el rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy Tora los Niños, ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes Yo soy Tora los Niños, ganarme los intentos 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 Yo soy Tora los Niños, ganarme los intentos